Bueno, la Confraternidad Judeo-Cristiana de Bahía Blanca, junto con la DAIA Bahía Blanca y la Comunidad Judía de Bahía Blanca, la Keyla de Bahía Blanca, es un honor que estemos aquí todos reunidos para escuchar al Rabino Yosef Garmón con bastante experiencia sobre diálogo interreligioso. Antes, como introducción, a la Comunidad Judicial de Bahía Blanca. Ustedes saben que en hebreo, hombre, se dice Ben-Adam. Ben-Adam quiere decir hijo de Adam. Lo que habla de la unicidad de todos los hombres, más allá de las diferencias que las tenemos, de hecho tenemos diferentes identidades, todos los que estamos sentados alrededor de esta mesa, pero ese Ben-Adam nos da un mensaje de que más allá de las diferentes identidades que tenemos todos, podemos celebrar que somos todos Ben-Adam y que estamos aquí juntos. Y trabajando juntos y pensando en cómo podemos aportar a una sociedad mejor juntos. Y finalmente, quiero citar un versículo, un salmo bíblico, que es el salmo 133, que dice Que lindo y agradable es que los hermanos se sientan juntos. Yossi, todo tuyo. Muchas gracias, primero por la invitación. Y hoy comentamos en la mañana que cuando estamos en una mesa reunidos en un diálogo, entonces antes de hablar ya dimos el mensaje. El mensaje más fuerte es poder estar los hermanos juntos y para mí es lo más importante. Por supuesto que no llegué aquí nada más para sentar y no hablar. Si van a decir, este no tiene nada que decir y está tratando de hacer otra cosa, pero no. Bueno, voy a hablar y ustedes van a tener que pagarme cuando llegue el tiempo porque si no se quedan aquí hasta el próximo mes. Entonces, me imagino que tienen algo que trabajar y cosas para hacer mañana. Pero bueno, hay un dicho que dice Tenemos que estudiar la historia, que un pueblo que no estudia su historia está condenado a repetir los errores. Yo creo que ese dicho está un poco mal. Tal vez tenemos que cambiar algo. No estudiamos la historia nada más para no repetir errores. Estamos estudiando la historia para poder mejorar nuestro futuro. Para poder aplicar algo positivo. No nada más no hacer errores. No hacer errores podemos encontrar también animales que no hacen errores. Ese no hacer no es una importancia, no es algo especial. Tenemos que saber qué sí estamos haciendo. Uno no le va a decir a su señora, mira, mi esposa querida, suficiente que no te estoy maltratando y hablando mal de ti. El amor es también algo activo, es algo positivo. Y eso también lo que quiero lograr hoy. Tratar de hacer un recorrido histórico en la historia, en los momentos de, tal vez de conflictos también, para entender cómo podemos ver y cómo podemos entender hoy en día de esos conflictos, tal vez el pasado pesado, como lo llamo yo, transformarlo hoy en día en algo bueno, en algo positivo, en algo que todos juntos tenemos en común. Porque siempre digo, hay conflictos, hay diferencias, pero hay diferencias que no tenemos problema con eso. Un ejemplo, podemos estar en la mesa, a mí me gusta comer picante, no nada más porque vivía en México, pero a mí me gusta. Al otro le gusta comer berenjena y al otro le gusta comer frijoles. Bueno, cada uno, otra cosa, pero no hay conflicto de comida. ¿Por qué? Cada uno está concentrado con su plato y no lo ve como un problema. ¿Por qué no lo ve como un problema? Porque tiene cosas más allá del plato de la comida. Entonces no lo ve como un conflicto. Si yo tengo ahorita un conflicto con alguien sobre 5 dólares, me debe, no me debe esto, el otro, y de repente me avisan que gané una lotería, pues nadie va a quedar discutiendo de los 5 dólares, ¿verdad? Porque hay algo más grande allá. Vas a llegar a ganar el premio. La humanidad es lo mismo. Bueno, lamentablemente en la historia discutimos de los 5 dólares bastantes veces, cuando tenemos algo mucho más grande en común. Cuando nos enfocamos, mientras la meta es más grande, las discusiones se vuelven más pequeñas y menos significadas para discutirlo. Podemos tener diferencias. Siempre le digo a la gente, yo no opino igual como mi esposa, espero que no escucha, pero no, ella lo sabe, pero todos lo saben. Es decir, tenemos diferencias y podemos pensar diferente y no afecta al amor. ¿Por qué? Porque respetamos las posiciones diferentes y tratamos de encontrar algo que es más allá de la discusión. Porque un hombre y mujer que forman una casa tienen algo en común, quieren formar una familia, quieren hacer algo juntos. Entonces las discusiones que hay, hay, pero son pequeños porque la meta es más grande. Entonces si nosotros vamos a saber hoy sacar una meta grande, entonces no vamos a eliminar las discusiones, sino simplemente lo vamos a poner en ese tamaño. Entonces podemos seguir respetando diferencias cuando vamos a enfocar en el espacio que tenemos. Y eso es lo que quiero juntos que hagamos hoy, porque no nada más quiero hablar, sino también vamos a escuchar, pero antes de todo vamos a hacer un recorrido rápido en la historia para tal vez tratar de entender cuál es la raíz y qué podemos hacer. Hay una historia que me gusta contar o la reflexión de ella. Albert Einstein, una vez estaba en un lugar campestre con su esposa, fueron a descansar un poco y de repente en la medianoche la esposa lo levanta y le dice Albert, ¿qué estás viendo? Dijo, muchas estrellas. Dijo, ¿y eso qué quiere decir? Dijo, depende. Del punto de vista astronómico, quiere decir que hay millones de galaxias y no hay fin del número de las estrellas, etc. Del punto de vista astrológico, mañana vamos a tener buen día, no vamos a pelear. Y del punto de vista meteorológico, mañana no va a llover. Del punto de vista cronológico, estamos a las 2.34 de la mañana. Y así le empezó a dar una charla de una hora sobre todos los puntos de vista. Al final recordó que su esposa está ahí al lado. Entonces le pregunta, ¿y vos, mi esposa, qué estás pensando? Dijo, que te enloqueces cada día más, porque nos robaron la carpa y no te dice cuenta. Es decir, estás viendo puntos de vista, pero si estás viendo estrellas, primero es porque no tienes carpa. Claro que él tenía razón. Tenía razón en todos los puntos de vista. 100%. Pero no se dio cuenta que le robaron la esencia. Entonces nosotros podemos ver la historia y podemos decir, bueno, ¿y qué dice Dios? Entonces, hay uno que es histórico. Dice, Dios es lo que nos salvó en la historia y que siempre nos dio fuerza. Bueno, es una persona histórica y es bueno. Es un punto de vista correcto. El otro dice, ese Dios, si uno no cumple, lo va a poner en el infierno y lo va a quemar. Esa es una persona histérica, que es otro tema, ¿ok? Que también, tal vez, es un punto de vista interesante. Y el otro va a decir, no, es un Dios que también a través de las fiestas y eso, tenemos comidas especiales y lo que es, es también otra persona y un punto de vista gastronómico. Y así cada uno tiene su punto de vista. Pero hay algo más que es la esencia de todo eso y eso nunca podemos olvidar. Y eso es lo que tenemos que saber. Lamentablemente, en la historia, si vemos la historia, según los historiadores, en la historia escrita, no podemos juntar más de 29 años sin guerras. Es decir, la humanidad no logró mantenerse un mundo sin guerras. ¿Por qué? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué tantos conflictos? ¿Cuál es el punto? Al principio dijeron por religión y después dijeron por territorio y dije, ¿qué pasó? Hay algo que es la parte de la naturaleza nuestra. La naturaleza humana es querer pertenecer a algo. Es un sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia fabrica lo que es grupos. Cada uno hace su grupo. Al hacer el grupo, nos ponemos a competir una competencia con el otro grupo porque pensamos que hay un ganador, hay una competencia y nosotros tenemos que ser el primero. Hay una medalla de oro. Lo que gana es tratar de ver cómo puede hacer esa competencia, cómo puede ganar esa competencia. Y eso es siempre lo que hizo la humanidad, tratar de pertenecer a algo. Ese sentido de pertenencia provocó hacer grupos y esos grupos trajeron todo lo demás. Bueno, ahora, en algún momento, en muchos siglos, había guerras de religión por diferentes religiones que, por lo mismo, cada uno que cree, yo pertenezco a los judíos, yo pertenezco a los musulmanes, yo pertenezco a los católicos y empieza una guerra entre todos, ¿ok? ¿Qué dijo la humanidad en algún momento? A partir del siglo podemos verlo, 16, 17 y esto. ¿Sabe qué? Dejamos la religión por un lado y ahorita tenemos otro sentido que se llama el nacionalismo. Es decir, somos alemanes, somos franceses, somos... Y empieza a desarrollar una pertenencia diferente que resulta un siglo, el siglo pasado, que era el siglo con más sangre que tuvimos en la historia, ¿ok? Dos guerras mundiales, más de 60 millones de muertos, ¿ok? ¿Por qué? También por lo mismo. Es decir, la raíz de querer pertenecer y hacer grupos, que es algo positivo, se transforma al final en algo muy negativo y en algo conflictivo. ¿Cuál es la solución entonces? ¿No pertenecer a nada? Es lo peor que hay. Porque si no perteneces a algo, entonces lo podemos ver en la historia de Torre de Babel, que trataron de hacer todo igual, entonces no se logró. O en la generación del diluvio, que trataron de eliminar cualquier diferencia o pertenencia, y también resultó mal. La humanidad sí necesita pertenecer a algo. Si no pertenece, el ejemplo de la pertenencia es tan sencillo también. Nosotros, ustedes saben cuál es la raíz del momento que uno quiere suicidarse. ¿Cuál es el punto? ¿En qué momento uno dice, ya no quiero vivir? Dice que en el momento que él siente que ya no tiene necesidad en este mundo, ya nadie lo necesita, nadie lo quiere. Pierde su conexión. La familia nos da esto, la religión nos da esto, la nación, cualquier cosa nos da esa pertenencia. Entonces, es algo positivo, no lo podemos eliminar. Pero de otro lado, esto es exactamente lo que trajo las guerras y los conflictos al mundo. Entonces, debemos de encontrar algún camino en el medio para ver, bueno, qué podemos hacer. Ahora, aquí viene algo interesante, que el equilibrio entre las cosas, tal vez es la parte más importante de las mismas cosas. Porque podemos sacar un ejemplo que no tiene que ver mucho con esto, pero podemos dividir el mundo en dos ideas que siempre teníamos en la historia. Teníamos gente de la idea comunista y gente capitalista. Bueno, uno dice, ¿cuál es lo más correcto? Bueno, entonces, el comunismo tiene ideas muy lindas, ¿por qué? Porque hay igualdad, todos reciben igual, tiene bastante mensaje positivo. Bueno, pero de otro lado, mata la motivación de la gente para trabajar. Entonces, todos los países comunistas están muy atrasados por la misma razón. Entonces, vamos a hacer capitalismo. El capitalismo también es bonito, pero vuelve a la gente adictos al trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, Dios dijo algo interesante. En la Biblia, Dios dice, ¿sabe qué? Puedes ser rico, puedes ganar dinero, puedes tener esto, pero el año sabático no puedes trabajar. Al pobre lo tienes que ayudar, al huérfano, a la viuda, aquí, allá. De alguna manera, un equilibrio entre las dos cosas. Y lo mismo vamos a ver en este tema de la pertenencia, algún equilibrio que podemos encontrar. Y tal vez, en ese equilibrio, podemos entender, de un lado, no tratar de eliminar la pertenencia, porque sin pertenencia el mundo se vuelve una selva. Pero de otro lado, que esa misma pertenencia no se convierta en algo malo. Le voy a dar cuatro fechas interesantes, para que vean que hay mucha gente hoy en día que tal vez dicen, mira, la religión trajo mucha sangre al mundo, alejémonos de la religión. Hoy en día estamos en una época humanista, una época que alejemos de la religión porque la religión trajo sangre. Y eso escucho en diferentes lugares que la religión es mala. Vamos a ver qué la religión nos puede dar hoy para transformar todo eso en algo bueno. Primero, estamos en una época, tal vez en el siglo más desarrollado del mundo. Todos tenemos la tecnología, todos salimos de la casa al trabajo, aunque es cinco minutos, prendemos el Waze, sentimos como un piloto, cada uno comparte sus cosas en WhatsApp a todo el mundo y piensa que está descubriendo América y escribe un post y ya piensa que es el gran escritor del mundo. Todos somos sabios desde que nacimos, ya los niños hoy tienen de todo, ¿verdad? Conocemos cómo se llama la última galaxia del mundo, conocemos esto y cada día los doctores. Tenemos de todo. Si quieren, le voy a dar una frase que tal vez al principio no van a estar de acuerdo, pero vamos a ver números. La humanidad tenía tres problemas graves en la historia, que eran amenaza a la humanidad, eran guerras, enfermedades y hambre. Hoy en día podemos decir que gracias a Dios no tenemos esos problemas. Y uno va a decir, Fabián, ¿dónde estás viviendo? Es decir, ¿hay hambre todavía? ¿Hay guerras? ¿Hay enfermedades? Sí hay, sí hay, pero no son amenaza al mundo. Le voy a dar ejemplos rápido. Primero, enfermedades. Cuando se trataba de enfermedades, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a México, de una enfermedad que cargó un soldado, de 22 millones de habitantes que estaban en ese momento, se quedaron 2 millones nada más. 20 millones murieron por una bacteria, por una enfermedad. Ni hablar de Hawái, de lo que pasó también, ni de la Primera Guerra Mundial. Después murieron más de la, podemos verlo en la Pestenega, un tercio de Europa. Estamos hablando en Europa, no estamos hablando ahorita en África. Es decir, la humanidad a veces podía perderse un tercio o más por una bacteria que se salió del control. Hoy en día, cuando hablas de la ébola, por ejemplo, que era la enfermedad que salió del control, estás hablando de 800 muertos en 9 años. Es decir, es malo, pero no es la cantidad que estamos hablando antes. Otro ejemplo, hambre. Cuando en Francia, escuchen, en Francia en 1694 había hambre, una sequía, murieron 18% de la población francesa. En Finlandia, dos años después, mueren 23%. Y en Europa, en ese entonces, mueren entre 15 a 26% nada más por hambre. Cuando no llovió, no hay comida. Es decir, no estoy hablando nada más de África. No hay lluvia, no hay comida. Hoy en día, si no llueve 20 años, tenemos desarrollado comida para todos. Hoy en día, el problema del mundo no es hambre, sino es exceso de comida y saber cómo hacerlo. Cuando traje una organización a Guatemala, una organización israelí que son expertos de comida y de asuntos de eso, dijeron, usted no tiene problema de hambre en Guatemala, porque una señora tiene problema de educación. Una señora que tiene unos quechales, en vez de comprarle algo bueno para su niño, le compra Coca-Cola y no sé qué. Es decir, desde 2010 para acá, murieron 700.000 personas por hambre. Es bastante. Pero 3 millones de personas de exceso de peso. Es decir, el mundo ya es diferente. No lo sabemos todavía manejar bien. Y esa es parte que voy a llegar al final. Pero es también algo importante que tenemos que dar cuenta. Guerras. Cuando Francia o Inglaterra, por ejemplo, tenía en Inglaterra problemas de presupuesto, en 1337 empezaron una guerra de 116 años. Y así, eran en el gabinete. Mira, no tenemos dinero. Conquistamos a Italia. Conquistamos aquí. Conquistamos allá. Que mueran. Que esto, que el otro. ¿Cuál es el problema? Hace 500 años, por guerras murieron 16, 17%. Y en este siglo estamos hablando de 1.3% que mueren por guerra. Es decir, la bajada es así. El ejemplo más grande es que hace 300 años, el promedio, 300, 400 años, el promedio de vida era 37, 38. Hoy estamos más de 86. Que tengan hasta 150 años ustedes. Pero es el promedio de vida más que duplicó. Entonces estamos con una época que podemos decir la mejor época del mundo, ¿verdad? La mejor época de cualquier punto de vista. Ustedes leen los reyes de Francia. No tenían ni baño en el palacio. Es decir, todas esas cosas que hoy tenemos muy cómodas, que ya acostumbramos. Pero no necesariamente lo apreciamos. Pero estamos en la mejor época del mundo. De casi cualquier punto de vista. ¿Pero qué pasa? La ciencia avanza en todo. Nadie puede discutir de esto. En eso todos están de acuerdo. La ciencia avanza todo el tiempo. En todo. El mundo se mejora. Pero hay otra cosa que está subiendo. Que es el nivel de suicidios en el mundo. La depresión. La medicina más vendida en Estados Unidos es Prozac. Contra depresión. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Y cuál es la respuesta? Hay una respuesta muy sencilla. Pero no conozco algo más fuerte. Y esa tiene que ver con la religión. Imagínense una persona hace 800 años. Vivió en su pueblito. Y él pensó que es el centro del mundo. Lo llamo el modelo egocéntrico. Él es el director de su familia. Él es todo. Él trae el dinero, la comida. Y para él es el rey del mundo. De repente le dice, señor. No, es que es el pueblito único del mundo. Es que hay otras ciudades alrededor. No, no sos el único. Ah, bueno. ¿Qué se puede hacer? De repente llega y Copérnico le dice. Había un modelo egocéntrico. Al final le dijo que el planeta. Por lo menos tenemos planeta. Encontraron América. Encontraron eso. Bueno, tenemos el centro. Nosotros, el planeta. Somos el centro del universo. De repente llega Copérnico y dice. No, no, no. El sol. El planeta nada más. Eso. El otro. De repente llegan y dicen. Ni siquiera el sol. Porque todo lo que vemos. Es una parte pequeña. De un sistema mucho más grande. Cada vez que la ciencia avanza más. La persona siente que es más pequeño. Del espacio. Más y más pequeño. Por lo menos dice. Yo estoy aquí. Mi tiempo es lo que influye en la historia. Y le dicen los científicos. Tranquilo. Que estamos aquí 13.7 millones de años. Así que sos nada del tiempo. Y nada del espacio. Dice. Por lo menos yo soy lo que decide en el mundo. Y hago las cosas. Y llega Marx y dice. No, la historia del mundo se mueve a través de intereses económicos. Que ni siquiera entendemos. Y uno dice. Por lo menos yo decido sobre mi vida. Y mi familia. La esposa lo pone en su lugar. Pero aparte de eso. La suegra llega y vive con él. Pero no nada más esto. Sino de repente. Llega Freud y le dice. Olvídate. Tienes impulsos que ni siquiera conoces. Y ese se actúa. Y esto. El otro. Y dice. Por lo menos. Los humanos somos los mejores y especiales. Y llega Darwin y le dice. Sos parte del mono. Así que. También olvídate de eso. Había un niño que le preguntó a su papá. Papá. ¿De dónde venimos? Y el papá le dice. Bueno. El mono se evolucionó. Y llegamos nosotros. El niño no lo aceptó tanto. Y fue con la mamá. Le dijo. Mamá. ¿De dónde venimos? Ah. Dios creó el primer Adam. Y de ahí. Ta, 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 ta. Y llegamos nosotros. Dijo. Pero papá me dijo que llegamos del mono. Entonces dice la mamá. Tranquilo. No es contradicción. Papá habló sobre su familia. Yo hablo sobre mi familia. ¿Cuál es el problema? Pero. Llega Darwin y le dice. Sos parte del mono también. Entonces cada vez que la ciencia. Ahora. Uno dice. Pero yo soy altruista. Yo ayudo a la gente. Llegan los neodarwinistas. Y dice. Tranquilo. Es una motivación de cuidar tu especie. Que es algo biológico. Nada que ver con tu altruismo. Entonces cada vez que la ciencia avanza más. La persona siente que es más pequeña del mundo. Y menos necesaria para el mundo. Eso le trae un vacío. Bastante grande. Si vive más tiempo. Si tiene más aplicaciones en su celular. Si tienes miles de amigos en Facebook. Pero tienes un vacío grande que no sabes qué. No tiene significado. Y aquí. En este momento. Entramos nosotros. Entramos lo que es la parte religiosa. Ojo. Depende cómo entra. Si entra nada más. Para ganar un primer lugar. Trae el conflicto. Trae problemas. Para resolver todo esto. Lo que tenemos que. Es simplemente leer. Y empezar a leer Génesis. Desde el principio. Hay algunos que cortan una parte de Génesis. No sé por qué. Y se empiezan a leer por otro lugar. Pero. Leemos las palabras. Lo que llamamos la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Dios creó el mundo ahí. Bueno. Si uno quiere resumir el Génesis rápido. ¿Qué va a encontrar ahí? Once veces la palabra amor. Que es romántico. Nada romántico. Porque cada vez que aparece ahí la palabra amor. Trae problemas. Si Chaca ama más a Esaú. Entonces Rebeca ama más a Jacob. Y ese genera problemas entre ellos. Si Jacob ama más a Raquel. Entonces le hace entrodiada. Si Jacob ama más a José. Entonces los hermanos lo envidian y lo mandan a Egipto. Por todos lados hay problemas. Si leemos Génesis en rápido. Dios creó el mundo. Listo. Pero le dijo al humano. Mira no comas del árbol. La única cosa que le dijo. ¿Y qué hizo el humano? Comió del árbol. Lástima que no era chino. Podía comer a la serpiente. Pero comió del árbol. Entonces. Dios le dice a Caín. No mates a tu hermano. ¿Y qué hace? Matar a su hermano. Después. Yitzrake y Ismael se pelean. Jacob y Esaú. Pelean. Yosef y sus hermanos. Pelean. Por todos lados pelean. Y al final llegan a Egipto. Entonces empezó Génesis muy lindo. Con una creación del mundo. Pero terminó muy mal. En una esclavitud y problemas entre gente. Todo Génesis. Problemas entre familia. Pero Génesis no es su historia. Génesis también es nosotros. Si ustedes se dan cuenta de la historia. ¿Dónde teníamos las peleas? Los judíos. Los católicos. Y los musemanes. Que somos familia. Que llegamos del mismo papá. Llegamos del mismo Abraham. Llegamos del mismo lugar. Y las mismas peleas de la Biblia. Repetimos nosotros. Y eso es algo que tenemos que saber. La Biblia no para nada más en las peleas de ellos. La Biblia sigue diciendo otra cosa. Y esto es la parte que tal vez al leer la Biblia rápido no damos cuenta. Porque Isaac se vuelve a juntar con Ismael. Y se vuelven a ser hermanos queridos. Esau con Jacob. Y Yosef con sus hermanos. Se vuelven a estar juntos. ¿Dónde? ¿En qué momento? En un momento muy sencillo. Cuando Isaac pierde su mamá. Y siente a su hermano Ismael por primera vez que pasó a él. Ese es el momento que él va y lo trae de vuelta. Cuando Jacob le hacen la trampa y lo meten a Lea en vez de Raquel. ¿Verdad? Imagínate el primer diálogo entre ellos en la mañana. Jacob le dice Raquel ¿me puedes traer un vasito de café? Y le contesta. No soy Raquel. Soy Lea. ¿Cómo? ¿De dónde llegaste? Ayer nos casamos señor. No, no, no. Yo me casé con Raquel. No, no, no. Nos casamos ayer. Te muestro la foto. Después era oscuro. Pero te muestro la foto. Ok. Mira ya lo publiqué en Facebook. Ahí está. Nos casamos nosotros. Sos mentirosa, hija de mentiroso. Le dice Jacob. Y ella dice ¿por qué me hablas así? Yo tenía un maestro. Yo lo aprendí de alguien. ¿De quién aprendiste mentir? De vos. Tú entraste con tu papá. Y dijiste que sos César. Dijiste que sos el hermano mayor. Cuando tu nombre es Jacob ¿verdad? Tú mentiste también. Dijo yo lo hice porque mi mamá me dijo. Y él dice tranquilo. Yo lo hice porque mi papá me dijo. No, yo lo hice por Dios. Yo también lo hice por Dios. Jacob por primera vez. Empieza a sentir qué le pasó a Esaú cuando él le robó las bendiciones. Entonces va y encuentran otra vez juntos. Y José con sus hermanos también. Ellos llegan a Egipto. Ellos sienten que es estar perdidos. Ellos sienten todo esto. Y empiezan a decir. Fue nuestra culpa. De no escuchar a nuestro hermano. Él escucha eso. Y entiende que hay una forma de perdonarse. Ustedes saben que Dios nunca perdonó en Génesis. A ninguno. ¿Dónde perdonó la primera vez? En el becerro de oro. En Éxodo. ¿Por qué? Después que el humano aprendió a perdonar entre él y su compañero. Dios también perdona. Es decir la Biblia nos enseña también peleas. Sí. Pero también nos enseña soluciones. Nos enseña más allá de la pelea. Nos enseña la pelea para entender que somos humanos y podemos pelear. Pero somos humanos y también nos podemos perdonar. Somos humanos y podemos también ver más allá. Y no enfocarnos. No. Dios dijo que hay que pelear. Porque la Biblia está con peleas. Y listo. Pero lea la otra parte. Ahora. Uno dice. Mira pero. Dios hizo un libro de preceptos. De obligaciones para. No. Al principio de Génesis. No aparece ningún precepto que tenemos que cumplir. ¿Qué aparece ahí? La creación del mundo. ¿Y qué dice ahí? Algo muy sencillo. Dios creó el humano. ¿Cuántos? Uno. ¿Era judío? No. ¿Era? ¿Era un sermán? No. ¿Era cristiano? No. ¿Era budista? No. ¿Qué era? Todo. Era más antes de religión. Es decir. Dios podía hacer. ¿Cuántos mosquitos hizo Dios? Sí. Lamentablemente. Demasiado. Yo siempre digo. Estoy enojado con Noé. Que lo podía terminar cuando eran dos. ¿Por qué? Pero bueno. Hay muchos. Hizo mucho de cada cosa. Los especies son millones de especies. El humano lo empezó con uno. ¿Por qué? Por esto. Para enseñar a los señores. Primero nadie es más del otro. Nadie. Ninguno. A mí siempre me dicen. Yo camino en Guatemala. Por ejemplo. Alguien me dice. Sos el pueblo elegido. Y yo siempre le contesto. Y usted también. Usted también. Si está aquí. Es porque Dios lo eligió para alguien. Dios no quería llenar nada más el mundo. Para tener aquí gente. Cada uno es elegido por Dios para algo. Entonces. ¿Por qué el pueblo de Israel? ¿Cuál es el punto del pueblo de Israel? Una de las cosas del pueblo de Israel. Es que ellos bajan a Egipto. ¿Verdad? Llegan a Egipto. Se vuelven esclavos. Dios los saca de ahí. Entonces. ¿Cuál es el asunto? Dios nos enseña algo. En las mitologías. Si uno lee la mitología griega. Romana. Y todas esas mitologías. Siempre dijeron. Dios es grande. Entonces. Para ser grande. ¿Qué tenemos que hacer? Ser grandes también. Construimos arquitectura. Edificios. Todo en grande. Y así somos grandes. Y así nos conectamos con el Dios grande. Hicieron las pirámides. Hay alguno que me dijo que los judíos hicieron las pirámides. Pero no es correcto. Aunque tiene algo interesante en las pirámides. Que cada día tienes que trabajar menos. Y es bonito. Pero aparte de todo esto. Hicieron cosas grandes. Porque dijeron Dios es grande. Y se conecta con los grandes. El mismo Aristóteles dijo. Si Dios es tan grande. No se enfoca en lo que hacen los pequeños. Era una filosofía completa. De casi todo el mundo. Llega Dios y dice. No, 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 no. Yo agarro al pueblo de Israel. No porque son más sabios. Más bonitos. Más esto. Más el otro. Es porque son esclavos rechazados y pequeños. Y para mostrarle a todo el mundo. Que estoy con los grandes. Doy la bendición a Ishmael. Doy la bendición a Esaú. Doy. Le dio bendición a todos. Pero también no olvido de los pequeños. El pueblo de Israel es una muestra. Que Dios a pesar de su grandeza. O mejor dicho. Gracias a su grandeza. Se enfoca también de los más pequeños. Y los más rechazados. Si hay alguien que está rechazado. Si hay alguien que es esclavo. Si hay alguien que está en el fin del mundo. Tiene que llenarse de esperanza. Y entender. Si Dios sacó al pueblo de Israel. También está conectado contigo. Dios no elige a alguien sí. Alguien no. Dios tiene para todos. No hay una medalla de oro para el ganador. Todos los que llegan tienen. Pero la pregunta es nada más. No olvidar también de los pequeños. Dios quiere que copiemos también la misma cosa que Él hizo. Es decir. Agarrar también los rechazados. Agarrar también los pequeños. Los esclavos. Lo que sea. Dios no está limitado de nadie. Y no importa donde esté. Dios también lo puede sacar. Esa es la grandeza de la salida de Egipto. Es la base del judaísmo. No porque salimos de Egipto. Y no teníamos suaves. Y por eso fuimos en el desierto 40 años. No. No es el asunto. El asunto va más allá. El asunto es decirle al mundo. Señores. Los grandes también tienen lugar. Pero los pequeños. Dios nunca olvida de ellos. Y esa es la parte que no podemos olvidar. Ahora. Cuando Dios queda a un solo humano. Le dice a la humanidad. Antes de cualquier otra diferencia que pueden tener. Tengan en mente. Que tienen una pertenencia general. La pertenencia general. Es el espacio humanitario. Que el humano debe ser parte de la creación del mundo. ¿Cómo así? Agárrense dos personajes de la Biblia. Uno llamado Abraham. Y el otro llamado. Perdón. Abraham también. Pero Moisés. Moisés. Y Noé. ¿Ok? Noé. Dios le dice. Voy a traer diluvio. ¿Qué dice Noé? Bueno. Construyo mi arca. Me salvas. Traiga tu diluvio. Haga lo que quieras. Eso es Dios. Y está escrito en el versículo. Que Noé hizo todo lo que Dios pidió. Punto. Lindo. Moisés. Dios le dice. Manda al pueblo de Israel. Saca al pueblo de Israel. No, no quiero. Manda otro. Pero. Vas tú. No, pero no me van a creer. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le voy a decir? Esto dile. No, no me van a creer Dios. Dame algunas pruebas. Bueno. Toma esto. El otro. Después Dios le dice. Mira, Moisés. Voy a eliminar al pueblo de Israel. Porque hicieron su pecado. Y Moisés le dice. No lo vas a hacer. Y Dios dice. Si lo voy a hacer. No lo vas a hacer. Si lo voy a hacer. Moisés le dice. ¿Sabe qué? Si lo vas a hacer. Hágalo solo. Pero bórame de tu libro. Yo no estoy contigo. Imagínense el punto de la discusión de Moisés. En contra de Dios. Ahora. ¿Quién es la persona ideal para Dios? ¿Noé o Moisés? Muy fácil. A Noé Dios lo culpa por el diluvio. Y a Moisés lo llama el más fiel que tenía. ¿Qué quiere decir eso? El mensaje está gritando. Dios no está buscando que aceptes la maldad. Dios está buscando que lo cambies. Dios está buscando que incluso si él dice que se va a destruir. Que va a eliminar al pueblo. Que tú discústras y tú lo vas a cambiar. Y Moisés logró cambiar. Aunque Dios dijo. Logró cambiar. Ustedes conocen la historia de Jonás. Que Dios le dice. Vaya a la ciudad y dile que se va a destruir. Y Jonás no quiere. Una de las razones es por qué no quiere. No quiere participar en la destrucción. Dios le dice. No. Vaya. Para que ellos cambien. Y se puede cambiar incluso la palabra de Dios. La profecía no es una profecía. Que tiene que cumplir como la profecía de Edipo. Dijo esto, el otro y eso se va a hacer. No. La profecía es una advertencia para que se cambie. La parte más importante que puedo imaginar en mi casa. Que en mi mente. Que siempre le digo a la gente. Ustedes creen en Dios. Perfecto. Pero hay algo más grande de eso. Que Dios cree en ustedes. Que Dios cree en la humanidad. Que Dios le da una responsabilidad a la humanidad. De poder mejorar el mundo. Sí. Esas tres amenazas. Mira cómo a través de la humanidad. Se borraron esas amenazas. Todavía existen. Pero cada día estamos más cerca. A borrar esas amenazas. Y mejorar la salud. Mejorar la vida. Mejorar todo. Eso. El poder que Dios le dio al humano. Hay mucha gente que dicen que Dios te ayude. Y todo el tiempo que Dios te ayude. A veces son flojos. No son creyentes. En vez de trabajar. Dice que Dios lo haga. Dios no puede hacer. Si no te vas a poner de tu parte. Había una persona en Mugo de los Lamentos. En Jerusalén. Estaba rezando 40 años de ganar lotería. Hasta que los ángeles llegaron con Dios. Dios ya dale la lotería. Ya. Tanto tiempo. Dale. Dios dijo. Yo quería darle. Pero ni siquiera fui a comprar el boleto. Entonces. ¿Cómo lo voy a dar? Es decir. Dios da. Pero nosotros tenemos que hacer. Si nosotros no hacemos. No hay. No hay. Uno puede quejarse de la maldad. Uno puede filosofar y decir. ¿Por qué hay maldad? Y todo el tiempo. Entonces Dios existe o no existe. En vez de filosofar tanto. Cámbialo. Puedes evitar la maldad. Puedes hacer el mundo mejor. Puedes ver una persona que tiene hambre. Y decirle. Mira. Si Dios te puso así. Yo. ¿Quién soy para meterme en la decisión de Dios? No. Dios no lo puso para que digas eso. Dios lo puso para que le des comida. Y eliminas el hambre. Y iluminas el mundo. Esa es la parte más importante. El significado que la religión puede dar a las personas y llenar el vacío que hablamos antes. Uno tiene mucho vacío por el mundo. Por todo lo que hablamos. El significado más grande es. Mira. Dios te está viendo. Dios te puso en este mundo. En tu día de cumpleaños es el día que Dios decidió que el mundo no puede seguir sin ti. Y es así. Es así. Porque puede ser lo mejor. Puede. Y eso es una pertenencia. Es un espacio que tenemos. Que va más allá de la religión. Más allá de la política. Antes de la religión y la política. Antes de cualquier otra diferencia. Tenemos ese espacio en común. Que Dios nos dice a toda la humanidad. Primero están aquí. Para mejorar el mundo. Para volverse socios míos en la creación. Y que cada día sea un mundo mejor. Cuando Moisés ve la zarza. El árbol con fuego. Dice. ¿Por qué hay fuego? ¿Cómo hay? En otras palabras. Pregunta. ¿Por qué hay maldad? ¿Dónde está Dios? Y de repente Dios le aparece. Y dice. Yo estoy. Tú puedes preguntar. Pero yo estoy. No tienes que entenderme. Hay gente que no entiende. Yo no entiendo a veces a mi esposa o esto. Ya uno quiere entender a Dios. Hay que tener a veces. Si yo le voy a decir ahorita. Y le hablo de la paradoja del gato de Schrodinger. Superposición muerto. Y vivo a la vez. La teoría cuántica. Todos van a decir profundo. Nadie entiende. Pero todos dicen profundo. Cuando habla de Dios. Si alguien no entiende algo. No existe Dios. Dios dice. No. Yo existo. Pero yo no voy a apagar el fuego. Ese te toca a vos. Y ese le toca a nosotros. Ese es un propósito tan grande. Que si lo ponemos enfrente. Cualquier otra discusión. De pertenencia pequeña entre religiones y esto. Se vuelve muy pequeño. No es que se anula. No tenemos que anular las religiones. Todos los caminos pueden llegar a Dios. El judaísmo nunca trató de hacer proselitismo. De tratar de agarrar a toda la gente a su lado. Sino cada uno en su posición. En su religión puede llegar a Dios. Pero la parte más importante. Es la meta esa grande. El propósito que está enfrente. Que podemos juntos mejorar el mundo. Podemos juntos hacer un. Y tenemos unos ejemplos. En la historia. En el presente. Que podemos ver que a través de organizaciones. En Guatemala por ejemplo. Teníamos hace un año una erupción del volcán. Era una maldad. Una naturaleza mala. Muerto. Todo lo que pasó ahí. Y uno podía estar ahí filosofando. Será que el volcán. Que esto. Que por qué. Que esto. Que el otro. Pero gracias a Dios. Había mucha gente. Muchas organizaciones. Que se juntaron. De todas las religiones. Y juntos se dieron bastantes resultados. A diferentes personas. A todo lo que necesitan. Y esto. Lo vi en mis ojos. Que a través de poner esa meta grande. Al principio la gente dijeron. Estás loco. ¿Quién va a poder hacer esto? Claro. Uno solo no va a poder. Pero juntos se puede. Y de repente. Esos espacios en común. Se volvieron tan ricos. Tan amigables. Sin necesidad. De discutir de religión ahorita. Claro que podemos tener diferencias. Pero miren algo bonito. En la melodía. Una melodía está compuesta. De notas diferentes. Si yo pongo una nota nada más. Do. 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 Todo el tiempo. Molesta mucho. ¿Verdad? Pero si junto a las notas. Sale una melodía. Las personas somos notas. Somos diferentes. Y molestamos cuando estamos solos. Pero si lo sabemos juntar. Se vuelve. Una melodía. No a pesar de las diferencias. Sino gracias a las diferencias. Si todas las notas van a ser iguales. No va a haber melodía. La melodía viene nada más. Gracias a las diferencias. Tenemos que disfrutar de las diferencias. Tener un ejemplo. Cómo podemos disfrutar de diferencias. Y entender el sentido de la pertenencia. Yo tengo Burger King. ¿Ok? Yo soy el... No soy. Agüita van a pensar que soy rico. No. Un señor que tiene todo el Burger King. Tiene uno en Argentina. Uno en Guatemala. Uno en África. ¿Ok? Este de África. No tiene ninguna competencia. Con el señor de Australia. Australia, por ejemplo. Pero el dinero viene al final al jefe. Quiere decir que uno puede tener diferentes pertenencias familiares. Uno tiene su familia. Uno tiene sus amigos. Uno tiene sus creencias. Pero no olvidar que arriba hay una sombrilla más grande. Y eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que apreciar. Cuando tenemos esto en común. Cualquier otra diferencia puede ser pequeña. Y estoy seguro que si lo ponemos aquí. En cualquier lugar donde vamos. Si ponemos esa visión humanitaria en conjunto. Podemos hablar. Pero hablar solo no funciona. El amor, como dije, sin palabras. Nada más con palabras. Es como un Mercedes sin gasolina. Puedes tener. Puedes casarte. Puedes hacer todo. Pero ustedes saben. ¿Cuál es la diferencia más grande del mundo? Antes de casar y después de casar. Antes de casar puedes ver una pareja linda. Caminan en la calle. De repente la esposa se cae. Y el novio le dice. Mira. Es que aquí no saben construir. El alcalde. Malo este. Malo este. El otro. Son corruptos. Empieza a maldecir todo el mundo. Unos años pasan. Ya están casados. Caminan en el mismo lugar. Y la esposa se cae. Y él le dice. Mira. No tienes ojos de ver cómo caminas. Todo cambia. Cuando. Después del matrimonio. Ay. Ustedes deben conocer diferentes. Una vez me dijo una señora. Que llegó con el doctor. Y le pidió la receta de vivir para siempre. El doctor le dice. Cásate. Dijo. ¿Qué me va a ayudar eso? Dijo. Por lo menos te va a quitar las ganas de vivir para siempre. ¿Verdad? Entonces. La señora se casó. Después llegó a un bar. Y le dijo al señor del bar. Mira. Tráigame todo lo que es alcohol. Whisky. Taquila. Todo lo que tienes. Tráigamelo aquí. Dijo. ¿Qué pasó? Dijo. Quiero olvidar de mi esposo. Así que tráigame todo. Bueno. Empezó a tomar. Y de repente empieza a llorar. Dice. ¿Y ahora qué estás llorando? Dijo. No. Nada más que no olvides de él. Si no lo estoy viendo doble. Imagínate. Entonces. Ay. Ay. ¿Por qué salen esos chistes? ¿Por qué salen? Yo como a veces como rabino. Me toca también. A veces ver conflictos entre hombre y mujer. ¿Ok? Y a veces es tan negativo. Y yo pregunto. ¿Será que ellos se casaron? ¿No había otra trampa ahí de Raquel y Lea? ¿Cómo puede ser? Sí. ¿Saben por qué? Porque antes del matrimonio. La gente tiene la meta clava. Queremos casarnos. Hay algo en común que tienen grande. Y cualquier otro detalle, conflicto, no lo ven. Son ciegos. Porque ven la meta. Pero después que ya consiguieron la meta. Y no hay una meta más. Esa es la receta de los conflictos. Cuando no tenemos meta más. Cuando la humanidad se discute. Cuando hay guerras. Es porque no tienen una meta más. Cuando están aburridos en los cinco dólares. Es que nadie piensa del premio grande. Cuando pensamos del premio grande. No podemos discutir de los pequeños. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Porque si estamos aburridos. Vamos a discutir sobre cualquier tema. Dios le dice al pueblo de Israel. Construen el tabernáculo. No porque necesitan una casa. Sino porque ellos se quejaban todo el tiempo. Salieron de Egipto quejando que esto. Ahí había maná. Porque no hay cebolla. Porque esto. Porque el otro. ¿Y cuál es la solución? Empiezan a hacer algo. Y se va a quitar un poco la amargura que tienen. Porque si están haciendo. Van a tener menos amargura. Si están haciendo algo en común. Si tienen la meta en común. Entonces pueden desarrollar. Pueden hacer una vida mejor. Pero si están todo el tiempo en conflicto. Es porque les falta algo más. Y eso es lo que siempre tenemos que pensar. Porque la humanidad puede. La humanidad tiene mucho más en común. Que podemos hacer. Que de las discusiones. La pregunta es nada más. ¿En qué nos enfocamos? ¿En qué momento nos enfocamos? ¿En dónde podemos hacer? ¿Dónde podemos convertir a este mundo mejor? Y eso está en nuestras manos. Termino nada más. Y después si hay preguntas. O cualquier cosa. Estoy aquí. Hasta el vuelo sale a las 5 de la mañana. Tenemos que salir de aquí. Así que. Estoy tranquilo. Bueno. El tema. Cuatro fechas. 1.642. 1.776. 1.789. Y 1.917. ¿Qué pasó en esas cuatro fechas? 1.642. 1.642. 1.642. Bueno. Empezamos del último. Que es más cerca. ¿No? El. 1.917. Yo no estuve en esa fecha. Pero. ¿Ah? La revolución. La revolución. Exacto. La revolución en Rusia. Ok. 1. Ya tenemos. 1.789. 1.789. Napoleón Bonaparte. La revolución francesa. 1.776. Estados Unidos. 1.642. En Inglaterra. Bueno. ¿Cuál es la diferencia? Miren. Algo histórico. 1.642. De Inglaterra y Estados Unidos resultó al final bien. Había problemas al principio. Pero al final. A largo plazo. Y conectarlo todo. Fueron. Desarrollaron imperios democráticos. Buenos. Fuertes. Libres. Y lo que podemos imaginar. Que trajeron también mucho bien al mundo. De Francia. Unos años después. Empezaron los años del terror. Murieron en un año. Menos de un año. 40.000 personas. Y todo lo que pasó ahí. Después de. De Napoleón. De Rusia. El tiempo de Stalin. Más de 20 millones que desaparecieron de repente. Y todo lo que sabemos. ¿Por qué? Estas revoluciones trajeron sangre. Y los otros trajeron bien. Hay una razón interesante. Si uno lee. Los filósofos. Y la filosofía. Que trajo. La revolución de Inglaterra. Y en Estados Unidos. Estaban basados en la Biblia. Estaban basados en la Biblia. Después de la imprenta. Después de todo. Y todo eso empezó a desarrollar. De conceptos bíblicos. Y hasta lo pueden leer. En las mismas declaraciones. Y cosas. Pueden ver. Conceptos bíblicos. Pero en Francia. Por ejemplo. Tenían. Toda la vista de Jacques Rousseau. Y diferentes filósofos. Que eran ideas. Ahorita voy a tocar. Cuál era la diferencia. O Marx y esto. En la revolución rusa. Eran ideas. De personas. Cuál era la diferencia. Siempre me preguntan. Mira. ¿Será que el judaísmo. Tiene ética. La Biblia tiene ética. Porque habla de sacrificios. Habla de matanzas. Habla de esclavos. ¿De qué ética estás hablando? Y la respuesta es. Sí. Es cierto. No pretendemos de ser éticos siempre. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia. Tenemos que entrar al ambiente histórico. Para entender el desarrollo de la moral y la ética. Porque la ética no es un golpe. El humano no es. Haga así. Y va a ser así. Tenemos que entender. Que el tiempo de Egipto. Un pueblo de esclavos. ¿Cuál es su mente? Y cuál es el ambiente. El ambiente es. En todas las culturas. Todas las culturas. Sacrificar humanos. Ese era el nivel más alto en las culturas. En todas las culturas. Llega Dios. Imagínense. Va a decir. Olvídense de todos los sacrificios. Nadie le va a hacer caso. Y no vas a hacer ninguna influencia. ¿Qué Dios hace? Sabe que pueden sacrificar. Pero no humanos. Animales. Y no todos los animales. Nada más esos. Y empieza. A desarrollar. Hasta hoy. Como dice el profeta. En los labios. Ya no puede sacrificar. En los labios. Es decir. La transición ética. No es en un segundo. Como todo el mundo. Viene en un proceso. Dios creó el mundo en procesos. Dios hizo. También. Uno nace. Y. El proceso empieza. Hablar. Caminar. Etcétera. Todo el mundo. El sol sale en la mañana. Y pasa un tiempo. Hasta que llegue a la mitad. Todo el mundo funciona a través de procesos. Y la ética también. Entonces. De un mundo de sacrificios. Sacrificios humanos. Hoy en día. Estamos en un mundo. Que entiende. Que si quieres sacrificar. Hágalo en tus acciones. En tus labios. Y no a costa de un animal. Ese no llegó. Nada más por sí. Ese llegó por. Saber cómo manejar la ética. A través de procesos. Lo mismo. Podemos ver en esclavos. No hagan esclavos. No hagan esclavos. Todos tienen esclavos. Era la parte más común que había. Pero. Si quieres esclavo. Tómalo. Pero hay condiciones. Tienes que tratarlo bien. Si tienes nada más una almohada. Lo tienes que dar a él. Tienes nada más un pedazo de carne. Lo tienes que dar a él. Tienes que darle dinero. No lo puedes hacer. Trabajar. Fue. Trabajos forzados. Etcétera. Etcétera. De alguna manera. Dice el Talmud. Que es la parte oral. Dice. Si uno tenía un esclavo. Es como tener un dueño. De tantas condiciones que tenía. Es decir. El esclavo quería quedarse. De tantas cosas buenas que tenía. Como me acuerdo. Que había un señor. Era muy tacaño. Era más fácil. Cantarle. Enseñarle a los pescados. La canción de Mañanitas. De la Garibaldi de México. Antes que él sacaba una moneda de su bolsillo. Entonces siempre contaba su dinero. Enfrente del espejo. Para ver el doble. Y dijo. Lo que tengo en la mano. Es para ahorrar. Y enfrente es para gastar. ¿Verdad? Ese siempre era un tacaño. Pero a muy. Y de repente. De repente. En este momento. Ok. Es. Tacaño. 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 Bueno. Él. ¿Por qué llegué al tacaño? Yo no sé. ¿De qué estuve hablando? Fue la cabeza. Bueno. Se acostaron a su hijo. Y lo llaman. Le dicen. Mira. Tenemos a tu hijo. Con nosotros. Si pagas un millón de dólares. Lo vamos a liberar. Señores. Espérense. ¿Está vivo? Sí. Está vivo. Come bien. Come muy bien. Toma bien. Toma bien. Está bien. Está perfecto. Tiene aire. Tiene aire. Está muy bien. Bueno. Entonces lleven a su hermano también. ¿Cuál es el problema? Entonces. Hay. El mismo esclavo. Nosotros lo vemos como algo oscuro. Pero cuando dice. La Biblia. Dice. Mira. Él quería quedar más tiempo. Porque había límite también en eso. Quiere decir. De un mundo. Nada ético. Para volverlo ético. Tenía que usar pasos. También. ¿Quién tenía valor a la mujer? En el tiempo de hace tres mil años. Que lo vieron como algo de menos. ¿Ok? Cuando llega el judaísmo y dice que toda la bendición en la casa es gracias a la mujer. No es nada más para que no durmió en la sofá. En la sala. ¿Sí? Es para en verdad. Porque tantas mujeres dominantes en la historia. Que hicieron tantos cambios buenos. Y tantas cosas buenas. Un ejemplo pequeño que tal vez la gente se olvida. Pero ustedes saben que el papá de Moisés se divorció de su esposa. A raíz del decreto del farón. Porque el farón dijo que va a matar a todos los varones. ¿Verdad? Entonces en este momento. El papá de Moisés dijo. ¿Para qué voy a estar aquí? Mejor me voy. Entonces salió de su esposa. Y llega su hija pequeña. Y le dice. Papá. Eso es peor del farón. Porque el farón hizo el decreto contra los hombres. Y tú lo estás evitando también a las mujeres. Se volvió a casar. ¿Y quién nació? Moisés. El líder. Lo que sacó al pueblo. Lo dice al Egipto. Gracias a una niña. Imagínense. El poder de la mujer. Entonces todo eso. Pero tampoco llegó de un segundo. Todo era procesos. Entonces. La Biblia. Lo que nos da. Aparte del significado. Que podemos llenar nuestro vacío. Y aparte de encontrar junto el propósito en común. Nos explica la forma de la persona. Cómo tratar de poner influencia. No trates de cambiar el mundo en un segundo. Las dos primeras evoluciones. Entendieron el concepto. Más que las dos últimas. Que se basaron en ideas filosóficas. Y pensaron. Que pueden cambiar el mundo en un segundo. Porque ahorita le gusta igualdad. Ahorita le gusta esto. El otro. Y. No funciona de un golpe. Son ideas bonitas. Pero tiene que hacerlo de un proceso. Por eso también tanta diferencia. Podemos ver en la religión mucha riqueza. Pero también podemos ver mucho veneno. Y mucho muerte. Todo depende de nosotros. Si lo apreciamos. Si sabemos. La especialidad que podemos sacar de la religión. Las religiones. Podemos volvernos mucho mejor. Y podemos encontrar el punto en común. Y dar el significado al mundo. A través de las religiones. Y la palabra de Dios. Pero no usar la palabra. Ustedes saben que uno de los mandamientos es. No cargarás el nombre de Dios en vano. Y uno dice. Y lo traduce. No jugarás. El nombre de Dios. Pero ahí en hebreo no dice. No jugarás. ¿Qué dice? No lo puedes cargar. ¿Qué es cargar? No hagas cosas que son malas. Y cargas el nombre de Dios contigo. Decir. Dios me dijo que hacer esto. Dios me dijo que ahorita él tiene que morir. Dios. Dios no dijo esto. Si quieres hacer cosas malas. Hágalo por tu cuenta. Pero no con el nombre de Dios. Es en vano. Y eso es lo que tenemos siempre que saber. La religión. Puede ser muy buena y muy mala. Todo depende de nosotros. Cómo lo usamos. Porque nosotros estamos aquí. La religión no es para Dios. La religión es para las personas. Y las personas pueden llegar a Dios. A través de usarlo de una forma correcta. Pero no a través de usarlo de una forma mala. Ahora debemos de saber cómo apreciar las fuerzas que tenemos. El significado que tenemos. Y termino nada más con una historia pequeña. De apreciar tantas cosas buenas que tenemos en el mundo. Porque para no llegar a lo que hablamos antes de la depresión y todos los problemas. Una vez. Lo voy a cortar la historia. Es una historia más larga con otros. Unos pasos de proceso. Pero para hacerlo lo más corto posible. Estuve en Estados Unidos tratando de regresar de Nueva York. Había un congreso ahí a Guatemala vía Miami. Bueno. Yo compré un tiquete muy barato en una compañía. Que tienes que cargar la silla contigo. Y cada respiro te cuesta extra. Un problema. Pero en fin. Estaba en Estados Unidos. Entonces compré unos regalos para mis hijos. Para mi señora. Para poder regresar. Y toda la cosa. Y lo puse en una maleta pequeña que compré ahí. Era 32 dólares. Era una promoción. Agarré contento. Llego a hacer check-in. Y la señora me dice. Tu maleta es grande. Le digo. ¿Grande de qué? Espérate. Esa es pequeña. No. Métale a esta cosa. A ver si se entra. Entró. Pero salieron las $100 afuera. Dijo. Tienes que pagar. Bueno. Yo casi le pego. Pero al final le dije. ¿Sabe qué? ¿Cuánto es? 35 dólares. Bueno. Voy a pagar. Me dice. Espérate. Es que vas a viajar a Miami. De Miami a Guatemala. Son dos tiquetes. Lo compraste separado. Pa, pa, pa. Tienes que pagar el doble. Le dije. Señora. Yo no quiero ser socio de ustedes tampoco. Es que nada más quiero viajar. Entonces. ¿Para qué voy a pagar tanto? Entonces me dice. Eso es lo que hay que hacer. Entonces le dice. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer? Abrí la maleta. Saqué las cosas. En una bolsa. Le dije. ¿Sabe qué? Aquí te dejo la maleta. Ya estuvo. Me dice. No, no, no. Yo no soy basurero. Bueno. Vi un señor que estaba ahí. Le pregunté si tiene cumpleaños. Soy. Me dijo que no. Pregunté si tiene este año. Me dijo que sí. Entonces le entregué. Le dije. Aquí tiene tu regalo. Ya. Bueno. Me voy rápido a la seguridad. Para pasar. Para poder ir al vuelo. Y yo tenía algo. Que era una fiesta judía. Que se llama Hanukkah. Lo que hacen con las velas. Y había para mi hija. Como una caja con cosas. Para hacer. Para que ella haga una Hanukkah. Como algo bonito. Y era un polvo blanco. Para hacerlo con agua. Y con no sé qué. El tipo de la seguridad. Pensó que es algo más alegre. Quién sabe por qué. Ok. Entonces me dijo. Espérate aquí. Y yo le digo. No. Es que Hanukkah. Y él me mira. Como ya conozco todos los pretextos. De los criminales del mundo. Así que no me va a exponer. Pero tengo el vuelo. Todos dicen lo mismo. Te quedas aquí. Bueno. A veces uno con los gritos. Ahí en Estados Unidos. Uno no puede hacer mucho. Bueno. Él buscó. Buscó. Ya no hay nada. Porque igual. No era alegre. Era otra cosa. Bueno. Me dejó ir. Yo voy rápido. Llego. Y en el segundo que llego. La señora cierra la puerta. Imagínense como sentir. Como Moisés. Viendo la tierra prometida. Y no poder entrar. ¿Verdad? Entonces. En ese momento. Estoy ahí. Le digo. Señora. Por favor. Necesito llegar. Cerrado. Por favor. Necesito llegar. Le empecé a hablar de la Biblia. De la charla. De los. De cantarle. Jerusalén de oro. Hablar de Napoleón Bonaparte. De la revolución rusa y francesa. No ayudó nada. No ayudó nada. Recuerdan los peces de la mariachi. Era más fácil con ellos también. Y los tacaños juntos. Bueno. Le dije. ¿Cuándo sí va a haber un vuelo? Me dice. Hoy no. Mañana hay vuelo. Pero no hay lugar. Uh. Gracias por esa información tan valiosa. Ahora siento preparado para premio Nobel. No menos. Pero cuando hay un vuelo. Con lugar. Me dice. Ay. Y mañana a Miami. Puedes quedarte ahí noche. Y ya. Dije. Sí. ¿Sabe qué? Voy a llegar cuando voy a cumplir 50. A Guatemala. Pero necesito llegar antes. No había nada que hablar con esa señora. Yo tenía que estar en Guatemala. Entonces fui a American Airlines. Encontré otro tiquete. Y bueno. Agarro mis cosas. Y estoy triste. Enojado. Y lo que piensan. ¿Ok? Por pérdida de dinero. Tiempo. Cansado. Casado. Todo. Bueno. Llego y de repente. Está tan enojado. Me acordé de repente de una historia. Y resulta que me dijo. Que había otro señor que perdió su vuelo. Y en ese momento. Que él perdió su vuelo. Empezó a enojar. A gritar. Y parecía como una guerra mundial nueva. Que puede armar en este lugar. Hasta que su amigo le dice. Espérate. Y él pregunta todavía. ¿Y dónde existe Dios? Siento como el fuego de Moisés. No sé qué. Entonces su amigo le dice. Tranquilo. Tranquilo. No escuchaste la noticia. Dice. ¿De qué noticia estás hablando? Dijo. El avión que perdiste. Se acaba de caer. 273 pasajeros murieron. Nadie sobrevivió. Y el tipo escuchó eso. Dijo. Gracias Dios. Dios que me salvaste. Y empezó a bailar. Y empezó a estar contento. Y todo. Y de repente está bailando ahí mal. Pero le dice a su amigo. Mira. ¿Estás seguro que todos murieron? Dijo. No. Nadie murió. ¿De qué estás hablando? Pero ¿por qué necesitas 273 muertos para estar contento? ¿Por qué no puedes apreciar tu vida? Apreciar tus cosas. Que puedes respirar. Antes de matar al otro. ¿Verdad? En la humanidad tenemos tantas cosas buenas. Tenemos tantas cosas que podemos desarrollar en el mundo. Tanto cosas en común. Una visión que podemos ser socios de Dios. Tener significado. Tener el premio más grande de la historia. ¿Y qué hacemos? A veces nos enfocamos en los cinco dólares. En centavos. En discusiones y en problemas. No pretendamos cambiar al otro. No tenemos que cambiar al otro. Porque el mundo es bonito nada más con esas diferencias. Dios le gustan las diferencias. Dios puso un mundo de tanta variedad. De tantos colores. De tantas cosas. No es igualdad. Hacer unión y igualdad son palabras bonitas. Pero son la misma cosa que trajeron la revolución rusa y francesa. Y todos los problemas. La humanidad tiene que tener armonía. Que es otra cosa de igualdad. Es decir, no somos iguales y gracias a Dios que no somos iguales. Porque cada uno complementa al otro. Y esa es la belleza de este mundo. Así que muchas gracias por estar aquí. Y disfrutar de las diferencias. Disfrutar de lo que somos. Porque juntos podemos sacar esa melodía. Y esa melodía nadie lo va a poder parar. Así que muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o alguna respuesta. O que todo clavo o que nada clavo. Siempre digo que es lo más sencillo. Como que no hay preguntas. Es lo más sencillo. Pero a la vez también es lo más fuerte. Porque es la raíz de la humanidad. Es la raíz de la historia. Es todo lo que nos trajo aquí. Y a veces la misma cosa. El mismo sentido de pertenecer nos causa problemas. O el mismo sentido de pertenecer nos puede causar lo mejor. Es decir, el humano tiene en la mano los dos. Es el fuego. El fuego puede calentarte comida o también quemarte. Y por eso los mensajes de Moisés citó a través del fuego. Y nosotros debemos de apagarlo. O de usarlo para bien. Pero es nuestro trabajo. Gracias por... Muy bien. No, la impresión que estamos en un momento bizarro de la historia. No sé cómo decir... No, la impresión que estás en un momento bizarro de la historia.